Hola gente, Ovalu Reña de este lado, para que hoy hablemos de ese descenso que hice en Fortaleza. Jánico, Santiago de los Caballeros. En realidad es Fortaleza Santo Tomás de Jánico, que es la primera fortaleza, tierra adentro. Que manda construir Colón, la segunda en sentido histórico. Sí, porque la primera está en la Isabela y ya ustedes saben ahí todo lo que sucede. Pues bien, la situación encontrada ahí en esa área de Fortaleza, que pertenece a Damajagua, el camino de Damajagua. Si le digo la verdad, yo me gustó, he conocido Fortaleza, quedé encantado. Pero por la otra parte quedé desilusionado, los ríos están desapareciendo. Y con eso le estoy diciendo que se está yendo también el río Jánico. Ahí está el río Damajagua, el Damajagua Agüita. Se perdió, totalmente se secó. A Jánico le quedan unas pocitas ya, porque el agua no cruza en esa área. Sí, vuelvo y repito, que creo que tengo un podcast más atrás. Si ven a Jánico con agua es porque el río de Jániquito le está entrando agua a ese río. No tiene otra razón. Y algunos manantiales que tienen agua. Para verlo con agua de verdad tendrían que irse a las canas, pedregar en esa zona. Ahí lo van a encontrar con agua. Pues bien, la deforestación, la vegetación ahí están acabando con todo. Encontré que estaban quemando. Las pármulas estaban quemando los troncos como para tumbarlos en el mismo lugar histórico de Fortaleza. Hay varios charcos más hacia abajo de Fortaleza que tengo que seguir revisando, pero por lo entendido y por lo aprendido que he andado en estos lugares así, no tengo mucha esperanza de encontrarlo con vida a esos ríos. En un recorrido de 33 minutos, un kilómetro punto 22, tengo marcado por ahí, en el reloj. Acuérdense que voy mapeando el lugar. No hay carretera hecha, típico de esos lugares olvidados. Solamente hay una placa en el lugar que hace referencia a la ruta Quesar, que eso es un grupo de estudiantes que cada cierto tiempo o año, cada cierto tiempo, visitan esos lugares emblemáticos que visitó Colón. Específico los lugares precolombinos o precolonización, como lo conocen. Bien, si van a mi plataforma o va a Lurea Sosa y a La Voz del Yaque, verán imágenes y situaciones ahí de las situaciones que están pasando. Por ejemplo, en el área histórica hay mucha popó de vacas y ahí tienen que haber como algunas 300 vacas por lo que uno calcula. O una equicantidad de vacas que hicieron esa cantidad de popó. Para más decirle que en el libro de Colón, describe esos ríos como un caudal, río grande. Acuérdense también que nuestros taínos y caciques se comunicaban por esos ríos, andaban por esos ríos. Y si usted pisa esos ríos, usted se dará cuenta de la amplitud que tenían esos ríos. Yo me voy a poner a inventar. Y como tengo parte de la tecnología para poder hacer un antes y después de cómo se veía ese río, usted notará luego, más adelante cuando yo decida publicar eso, cómo quizás se veía el río Jánico y todos los afluentes por ahí, que ahora en realidad dan pena. Miserables se ven esos ríos. Están perdiendo caudal. Que le decía a él de Damajagua, caía el Jánico. Y el Jánico caía a la presa que ahora actualmente hay de Bao. Sí, el Jánico luego cae a Bao y Bao va a la presa, Bao, y se junta con el yaque. Entonces, en mi plataforma de YouTube, usted podrá ver la parte que yo intento hacer, que se vea más bonita y agradable para cuando usted va a caminar por esa zona. Pero en la voz del yaque, ahí usted verá lo crudo de la situación. Recuerden, en Oval Walker, ahí verá literal lo bonito que es caminar esa zona. Pero en la voz del yaque, tengo que hablar la realidad, porque esa página es para eso. Para que vean cómo se está deforestando, cómo están desapareciendo nuestros bosques primarios. Que antes se conocía como Ceiba. Ya no existe en San José de las Matas. Mire qué precario el asunto. Una tierra creadora de agua. Y le han dado tan duro, miren, que da pena, de verdad. Bueno, señores, no le quito más tiempo. Oval Ureña de este lado, acuérdense a mi plataforma, YouTube, Twitter, Instagram, donde quiera. Ahí estaré. Donde usted ponga Oval Ureña Sosa, posiblemente saldré yo. Y si la quiere ver calientito, pues le da para allá de una vez. Nos vemos después, señores. Un placer. Cuídense. Nos vemos luego.